Bien, buenos días. Estamos muy cerca del 1 de mayo, a unos días de una gran movilización que se plantea en la ciudad de Córdoba, donde los militantes, las militantes, los simpatizantes, las simpatizantes de Izquierda Unida, todos los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, tenemos la obligación de participar en las diferentes movilizaciones que se han convocado por todos los sindicatos y por todos los movimientos sociales. Es muy importante porque estamos viviendo un momento político, económico y social extraordinario, donde los trabajadores y las trabajadoras llevamos perdiendo derechos durante muchísimos años y se trata de volver a recuperarlos y además avanzar en esa conquista de derechos que históricamente hemos tenido mediante la lucha. Por lo tanto, el 1 de mayo es un día importante. El 1 de mayo, si estás viendo este vídeo, si nos estás escuchando, es importante que acuda a las movilizaciones que han planteado los sindicatos y los movimientos sociales para intentar reconstruir nuestro país desde el punto de vista de que los trabajadores tengamos más derechos, de que las trabajadoras tengamos más oportunidades y que de las generaciones futuras vivan bastante mejor, de una manera diferente, que construyamos y transformemos nuestro país de una manera distinta, basado en principios de solidaridad, de igualdad, de feminismo, de cooperación, todos los derechos que nos merecemos los trabajadores y las trabajadoras mediante la lucha. Muchas gracias.